No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontraré Y con mis besos te advertí Sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal Se rompió cuando partí, fue de nunca, nunca más por ti Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí, de tu gris Grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí, Grisel Grisel Me faltó después tu voz Y el calor de tu mirar Y como un loco te busqué Pero esa nunca te encontraré Y en otros besos me aturdí Mi vida toda fue un engaño Es el grisel de mí Se cumplió la ley de Dios Porque sus culpas se apagó Quien te hizo tanto daño No te olvides de mí Y de tu grisel me dijiste al besar el grisel acá Y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto Que me entristezco al verte seria vida mía Bajo ese cielo de quimeras Que me dibujan en tus ojeras He visto reflejada mi vida destrozada Por ser los necios de mi amor Como aquella princesa del librito de cuentos Apareciste un día desde un barante de luz Yo era el tímido paje de una corte de ensueños Cuyo Dios era el verso Cuyo sueño eras tú Como el tímido paje del librito de cuento Una tarde temblando te confiaba mi amor Se empañaron tus ojos Un suspiro y un beso Y esta pena tan dulce Que nos une a los dos Hay una estrella que agoniza Junto al soñar de tus pupilas Estras enamorada Lo dice tu mirada Y en esta duda se consume el alma mía Pero mi fe se tranquiliza Porque tu aliento me acaricia Tus manos en mis manos Mis labios en tus labios Y mentalmente una oración Como aquella princesa del librito de cuentos Apareciste un día desde un barante de luz Yo era el tímido paje de una corte de ensueños Cuyo Dios era el verso Cuyo sueño eras tú Como el tímido paje del librito de cuentos Una tarde temblando te confiaba mi amor Se empañaron tus ojos Un suspiro y un beso Y esta pena tan dulce Que nos une a los dos Llegaste como un rayo Desde un barante de luz Yo andaba por el mundo sin amor Ni quietud Mis ansias ya se habían refugiado Entre las ruinas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus labios De tu voz La cálida promesa de un destino mejor Mis manos y tus manos se encontraron Y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor Y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír Y a perdonar ¿Ves? Yo era un grito de rencor En el trágico final De mi desesperación ¿Ves? Todo aquello se esfumó Como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír Y a perdonar Qué tristes eran todos mis momentos sin ti Me ahogaba la tortura de rodar sin morir Cansado de mis penas Y mi hastío Y de esos viejos recuerdos míos Tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe Hicieron el milagro de borrar el hacer Aquel lejano ayer ensombrecido Que nunca, nunca, nunca más A devolver Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír Y a perdonar ¿Ves? Yo era un grito de rencor En el trágico final De mi desesperación ¿Ves? Todo aquello se esfumó Como brumas en el mar Al llegar la luz del sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír Y a perdonar Difícil es andar las calles sin tus pasos Difícil es cruzar la plaza sin tus manos Ni las calles, ni las plazas, ni los barrios tienen vida Sin ese sol de tu verano Verano, mocosa que trajiste luz de playa Verano, con una inmensidad de mar Mocosa, huiste sol por las arenas Quietas, torpidas que me ayudan a soñar Verano, mocosa y tu vallera inimaginada Verano, con la harina del mar Mocosa, fuiste rota en la distancia A fuerza, impulso que me ayudas a cantar Qué fácil es andar las calles con tus pasos Qué fácil es cruzar las plazas con tus manos Y a las calles, y a las plazas, y a los barrios canto más Con ese sol de tu verano Verano, mocosa que trajiste luz de playa Verano, con una inmensidad de mar Mocosa, fuiste sol por las arenas quietas Dormidas que me ayudan a soñar Verano, mocosa y tu vallera inimaginada Verano, con la tonalidad del mar Mocosa, fuiste rota en la distancia Fuerza, impulso que me ayudas a cantar A los conciertos que dan los jueces Protestadores, en su gemido Se están dociendo con sus quebradas Los compadrones en el lugar Y las chirusas entomigadas En sus miradas Tienen el verizo De la alegría que ha derramado El tangor rante Y sentimental En medio Del comentillo Se ha parado un compadrito Que contempla el ladrido enido Toda la gente en su excitación Nada le importa Nada le importa Que así se baile El a bailar no ha venido Busca aquella que lo ha herido En medio del corazón Y cuando encuentra A la ladrido en su ilusión La mano crispa con ansia Fiera Sobre la masa De su fancón Y como un tigre sobre su pareja Salta ligero Y hace esta un tajo Que Roca Marca Deja sangrando Y el tango muere En el bando neón Y luego Sin darse prisa Aparte de los curiosos Se retira Re celoso Ante un murmullo De admiración Pero apenas le Dio algunos pasos Se volvió Y con arrebato Le gritó De puro guapo Me he cobrado Esta traición Y las chirusas Endomingadas En sus miradas Tienen el brillo De la alegría Que ha derrapado El tango Rante Y sentimental Con la mueca Del pesar Viejo Triste Y sin valor Lento al paso Caminar Voy cargando Mi dolor Lejos de la gran ciudad Que me ha visto Florecer En las calles Pasas extrañas Siento el alma Oscurecer Nadie observa Mi final Ni le importa Mi dolor Nadie quiere Mi amistad Solo estoy Con mi amargor Y así Vago sin cesar Desde el día Que llegué Cuando en pos De un sueño Loco Todo, todo Abandoné Y andando Sin destino De pronto Reaccioné Al escuchar De un disco El tango Aqué Hermoso Traiga Otra copa Que lo cantaba Carlos Gardel Y al escucharlo Recordé Todo el pasado Los años mozos Tan felices Que pasé Mi viejecita La barra Amiga La noviecita Que abandoné Tan coquetará Recuerdos Mi Buenos Aires Quiero volver Buenos Aires Mi ciudad Cuánto extraño Tu emoción Hoy que vuelvo A recordar Se me parte El corazón Cómo pude Yo dejar Cómo pude Abandonar El calor De aquella tierra Que me dio Ternura Y paz La casita Paternal Que me vio Feliz Crecer Mi amorcito Pasionar Y la barra Del café Todo vuelve A resurgir En la dulce Vocación Y al pensar Lo que he dejado Se me escapa Un lagrimón Y andando Sin destino De pronto Reaccioné Al escuchar De un disco El tango Aquel Mozo Trae La otra copa Que lo cantaba Carlos Gardel Y al escucharlo Recordé Todo el pasado Los años mozos Tan felices Que pasé Mi viejecita La barra Amiga La noviecita Que abandoné Tango Que estará El recuerdo Mi Buenos Aires Quiero volver Callejón sin luz Esperándote Forío Y después Olvido Nada más Nada más No pude más Y en mi afán Por llegar Era un duende Errabundo Que se perdió Sin poderte encontrar Por las calles Del mundo Y me he quedado Como un pájaro Sin miedo Como un niño Abandonado Con mis penas Que se agarran Como garras Y desgarran A mi corazón Ya mi pobre vida Terminó Terminó Y estoy vacío Muerto Para el mundo Y para vos Mi corazón Agonía cruel Luego soledad Este santo Este santo Tuyo Y nada más No pude más Y en mi afán Por llegar Era un duende Errabundo Que se perdió Sin poderte encontrar Por las calles Del mundo Y me he quedado Como un pájaro Sin miedo Como un niño Abandonado Con mis penas Que se agarran Como garras Y desgarran A mi corazón Y desgarran Y desgarran Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita juguetona, pispireta Has cambiado, ya no eres tan coqueta Con las flores perimorosas de un altar ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? ¿Las espinas de una rosa te han herido? ¿O el amor que un ingrato te ha fingido? ¿O un vacío imposible de llenar? Yo también vivo triste desde un día En que cosas de la vida me pasaron Y un surco de recuerdos me dejaron Un dolor imposible de ocultar Eso te amaba y me amaba tiernamente Mas las fuerzas del destino se opusieron Y desde entonces nuestras almas tuvieron Un vacío imposible de llenar Hace tiempo que te noto que estás triste Mujercita juguetona, pispireta Has cambiado, ya no eres tan coqueta ¿O a las flores perimorosas de un altar? ¿Qué te pasa de ese engaño que has sufrido? ¿Las espinas de una rosa te han herido? ¿O el amor que un ingrato te ha fingido? ¿O un vacío imposible de llenar Tus encantos, tus sonrisas tan amables El perfume que exhalaban tus violetas Y tus bucles y tus ojos que princesas Anhelantes te quisieran imitar Mas la vida tiene abismos insondables Hay cabidos del destino intransitables Hay recuerdos del amor inolvidables Y hay vacíos imposibles de llenar Soplo de nuestro espíritu indomable Viento vagual, aliento de salud Alma de nuestra tierra, inigualable Respiración de América del Sur El grito de la llanura que reclama Su fiera y orgullosa soledad Eres el viento de un expirte que proclama La alquiler de su ruda libertad Pampero, viento macho y altanero Que le enseñaste al gaucho Golpeándole la cara A levantarse el ala del sombrero Pampero Viento indómito y mañero Desde ti aprendió la raza A corcobear furiosa Cuando quiso montarla un extranjero Soplo de nuestro espíritu indomable Viento vagual, aliento de salud Alma de nuestra tierra, inigualable Respiración de América del Sur El grito de la llanura que reclama Su fiera y orgullosa soledad Eres el viento de un extirpe que proclama La altivez de su ruda libertad Duro como el alma de un forontón Sos un penal de curdas y mosquitos Largo y pisoteado cinturón De una ciudad que va creciendo a queridón Si te habrás mamado de alquitaran de cucho Y de saguar de correntada Panteón de rata enamorada Que cruza sin mirar el callejón Que sobre el almanacro de tu piel Borrió la miel de trompos y monedas Viejo cordón de mi vereda La luna y el osín Te hicieron gris Contame un poco más del tiempo aquel En que el tarampía te afeitaba Cuando la noche era un festín de tacos Y de carmín en la enramada Háblame del saguar y el verso aquel Que se llevó al Juan París Si en este mundo sin orillas El único peatón Sos vos Duro como el alma de un forontón Sos un penal de gordas y mosquitos Largo y pisoteado cinturón De una ciudad que va creciendo a queridón Si te habrás mamado de alquitaran De burro y desaguar de correnta Panteón de rata enamorada Que cruza sin mirar el callejón Sobre el almanacro de tu piel Borrió la miel de trompos y monedas Viejo cordón de mi vereda La luna y el osín Te hicieron gris Contame un poco más del tiempo aquel En que el tarantía te afeitaba Cuando la noche era un festín De taco y de carmín en la enramada Hablaba del saguar y el verso aquel Peces de volar en París Si en este mundo sin orillas El único peatón Sos vos La vi La vi cegar, caricia de su mano breve, la vi cegar, al hóngara que azotó la nieve, tu amor, pude decirle, se funda en el misterio de un tango acariciante que gime por los dos. Y el bandoneón rezongo, amargo en el olvido, lloró su voz, que se quebró en la densa bruma y en la desesperanza tan cruel como ninguna. La vi partir sin la palabra del adiós, era mi mundo de ilusión, lo supo el corazón, que aún recuerda siempre su extravío. Era mi mundo de ilusión y se perdió de mí, sumándome en la sombra del dolor. Hay un fantasma en la noche, interminable, hay un fantasma que ronda en mi silencio. Es el recuerdo de su voz, la tir de su canción, la noche de su olvido y su rencor. La vi cegar, un murmullo de su paso leve, la vi cegar, aurora que borró la nieve, perdido en la tiniebla, mi paso vacilante. La busque en mi terrible camino del dolor. Y el bandoneón dice su nombre en su camino, con esa voz que las amó desde el olvido. Y en este desencanto brutal que me condena, la vi partir sin la palabra del adiós. Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer. Las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango, me obligan a evocarla, a mí también. Bailemos que me duele estar soñando, con el brillo de su traje de satél. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a solosar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez, de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, los ojos verde mar, y eran también sus labios al sol de la mañana, una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso con las sombras de los tangos, vanamente la recuerdo más y más. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a solosar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez, de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. La vida es este río, que me arrastra en su corriente, blando y yacente, lívida imagen, devueltas ya de todos los nostálgicos paisajes, muerta la fe, marchita la ilusión. Me queda en este río de las sombras, sin riberas, una posterera dulce palabra, pálida esperanza, entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo, dulce nombre de un amor. Te llamabas Rosicler, como el primer rayo del día, y en los lirios de tu piel, todo mi ayer se perfumó. Ese ayer que me persigue, con su máscara terrible, de dolor y de imposibles, ya me voy, rubia mujer, ya nunca más he de volver, y en el río de las sombras, soy la sombra que te nombra, mi Rosicler. La vida está detrás, en una plaza murmurante, virgen marina, frente al levante, debajo de un revuelo, de primeras golondrinas, cuyo pregón, me oprime el corazón, la vida, que está detrás, en la palabra luminosa, que era tu nombre, de luz y rosa, esto, que repito, entre el murmullo, nombre tuyo, nombre tuyo, mientras muero sin amor. Te llamabas Rosicler, como el primer rayo del día, y en los lirios de tu piel, todo mi ayer se perfumó. Ese ayer que me persigue, con su máscara terrible, de dolor, y de imposible, ya me voy, rubia mujer, ya nunca más he de volver, y en el río de las sombras, soy la sombra que te nombra, mi Rosicler. Mina que fue, en otros tiempos, la más papa pidonguera, y en esas noches, tanguera, fue la reina del festín, ella no tiene, a ponerse, ni zapatos, ni vestidos, anda enfermo, y el amigo, no ha portado, para morir. Ya no tiene en sus ojos, esos lindos resplandores, y en su cara los colores, se le ven palita ser, anda enfermo a su fore, y llora, y mancha con sentimiento, de que así enferma y sin vento, más el aire se la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oye, el chamullo de un tango, pobre papuza de un tango, sienta en su alma vivera, los recuerdos de otros días, de placeres, y de amores, hoy solo son sin sabores, que la invitan a llorar. y al pensar en tantas cosas, de aquellos tiempos pasados, sienten a ti destrozado, es su cansado corazón. y al pensar en제, y a7 bedeutet, Tu noche, mi llanto, tu llanto, mi infierno, tu infierno Nos tuercen sus nudos el mismo quebranto, profundo y eterno Es cierto que un día tu boca la falsa de mí se reía Pero hoy otra risa más cruel y más fría se ríe de ti Se ríe la vida que cobra a la larga las malas altanzas Que agranda la herida, que rompe y amarga, que ahoga esperanza Que a ti que buscabas la dicha en alturas que yo no alcanzaba Así, arrepentida de aquella aventura, te tiras ante mí Mi noche es tu noche, mi santo, tu santo Creíste que habías matado el pasado de un tajo feroz Y no estaba muerto y se alza en su tumba Te está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz Te roba la calma, te cubre de duelo Y te niega el olvido, te grita en tu horror Belleza sin alma es agua de hielo Y por treinta libreros, vendiste al amor Fui como una lluvia de cenizas Y fatigas en las horas resignadas de tu vida Jota de vinagre derramada, fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que nos duele Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde mancha Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy amando Vete, no me veces que te estoy llorando Y quisiera no llorando Y quisiera no llorarte más No ves que es mejor que mi dolor Que te tiran con tu amor Librado de mi amor Vete, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio En la noche de un camino sin salida Válidos despojos de un neufragio Se han unido por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Es sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde manza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora Que se echó a morir Fuete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Fuete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor Quede tirado con tu amor Librado de mi amor Fuete, no comprendes que te estoy salvando No me sigas, ni me sabes, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más Hoy que no estoy como ves, otra vez con un tango Te puedo gritar Te puedo gritar Yo que no tengo tu voz Yo que no puedo ya hablar Me lo sabe Aunque mi vieja ternura De criatura De criatura Te está aparentando coraje Yo que a lo largo del viaje Sufrí tus ultrajes En mi soledad Nunca quieras Nunca quieras mal Total La vida te importa Si es tan finita y tan corta Que al fin El violín se corta No te aflija No te aflija No te aflija el esquinazo del dolor Y si el amor te hace caro No le niegues tu pedazo de cantor Que es lindo creerle al amor Bueno Y nada más Que siendo bueno No hay odio Ni injusticia Ni veneno No te haga mal Y hoy que no estoy Y me da pena No estar a tu lado Sin chando con vos De vos que me hiciste llorar De vos que eras todo rencor Mensaje Mensaje con que te digo Que soy tu amigo Y tiro el carro contigo Y yo Tan chiquito y desnudo Lo mismo te asudos Cerquitos de ti Nunca quieras mal Total La vida que importa Si es tan finita y tan corta Que al fin El violín se gorda No te aflija el esquinazo del dolor Y si el amor te hace caso No le niegues tu pedazo de cantor Que es lindo creerle al amor Bueno y nada más Que siendo bueno No hay odio Ni injusticia Ni veneno Te hará mal Es yo Tan chiquito y desnudo Lo mismo te ayudo Cerquita de Dios Cerquita de Dios Voy mirando atrás y al comprobar Que el tiempo nuevo se llevó La franja, el taco militar Yo voy notando aquí En la sorda El corazón me hace una burla Nada duele tanto como ver Desenrollar del viaje El hilo del acuvento Adiós glicinas, emparrados y malvones Todo, todo, todo Ya se fue ¿Dónde estarán Los puntos del boliche aquel? En el que yo cantaba Mi primer canción Y aquellos patios Donde pronto conquisté Aplausos taura Los polimeros que escuché ¿Dónde estarán traverso El cordobes y el noy? El por dos gustos flores Y el moro choal Así empezó mi vuelo De sorzal Los guapos del abasto Rimaron mi canción Soy aquel cantor del arrabal Gilguero criollo que pulso La humilde musa de Pergal Me acuerdo Me acuerdo de hace veinte abriles De aquellos bailes a cantines Cuando en una oreja iba colgado Es como una chazo en el costado La mancha roja de un clavel Muchachos Todo lo ha llevado El almanaque Todo, todo ya se fue Donde estarán Los puntos del boliche aquel En el que yo cantaba Mi primer canción Y aquellos patios Donde pronto conquisté Aplausos taura Los polimeros que escuché Donde estarán traverso El cordobes y el noy El por dos gustos flores Y el por ocho al lado Así empezó mi vuelo de zorzal Los guapos del abasto Rimaron mi canción Los guapos del abasto Los guapos del abasto Los guapos del abasto